Ha habido una alianza con los terroristas. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos y después aparece Rabanne ahí queriendo ofrecer armas que también se hablara de eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen, este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. El acuerdo se firma en enero del 2013. La Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurra en la causa, los pasos que van a seguir. Sabe del expediente más que yo. Le informa de lo que yo estoy por hacer. Le informa datos personales míos. Le informa datos de mi ex esposa que es juez federal. Le informa datos de menores. Hay cosas que yo no sabía que me entero de la causa siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la Presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. Se ríen del fiscal. El fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos. Va a tener que renunciar. Nos vamos a sacar a este ruso de encima. Por decir algunos términos. Todo eso decían agentes de la Secretaría de Inteligencia. Estamos hablando de agentes y que responden directamente a la Presidenta que está absolutamente probado. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la Presidenta. Esta no es una suposición por pensar que la Presidenta maneja en general el gobierno del país. Está específicamente probada la cercanía y cómo se la consulta. Se firma el memorándum una vez que los culpables ya están decididos, ya está arreglado. Yo tengo las escuchas donde Irimia acuerdan reuniones, dicen cómo lo van a hacer, quién va a hacer. ¿Por qué no se lleva adelante todo esto de la pregunta? Porque los intereses eran distintos. Irán es el que le reclama a Argentina que tiene que cumplir con eso porque si no no se puede avanzar. Por eso, a Irán lo que le importaba eran las circulares rojas. Si se daba, el comercio era un medio, no era la finalidad. Para Argentina sí era la finalidad. Quiero hacer una mención a la Procuradora, a la doctora Fil Carbó, que con respecto a la custodia, antes de esto, que en el mes de diciembre le llega una actuación a la Procuración, donde yo aparezco mencionado, como también pasible amenazas, y se tomó el trabajo de llamarme y muy gentilmente decirme, doctor, mire, pasa esto, yo sé que usted tiene custodia, ¿no quiere que se le incremente? La verdad, doctora, hoy lo voy a repensar. Pero le dije, con la que tengo me alcanza. Doctor Nisman, piénselo, lo va a necesitar y todo. No sé si será la misma actitud que he tomado, pero en su momento, obviamente que tengo custodia, no me agrada, pero sé que es necesario, porque obviamente uno también tiene vida privada y se limita un poquito. Sábado 14 de marzo de 2015, 10 y 26, la revista brasileña Veja publica testimonios que revelan el papel de Hugo Chávez en el acuerdo de impunidad sobre la investigación del atentado. ¿Qué pidió Teherán y qué recibió Cristina a cambio? El semanario brasileño Veja informa este sábado que entrevistó por separado a tres exfuncionarios del gobierno de Venezuela, todos ellos exintegrantes del gabinete de Hugo Chávez, quienes aseguraron haber estado presentes cuando el fallecido caudillo bolivariano y el entonces presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, discutieron sobre el trabajo que estaba realizando el fiscal Alberto Nisman, a cargo de la investigación sobre el caso AMIA. La mutual israelita de Buenos Aires fue atacada en 1994 por un coche bomba que dejó 85 muertos y el fiscal seguía la pista iraní, pero murió en enero de este año, poco después de denunciar a la presidente Cristina Kirchner por encubrir las responsabilidades del gobierno de Teherán en el atentado terrorista. Según los exfuncionarios chavistas citados por Veja, representantes del gobierno argentino recibieron grandes cantidades de dólares en especies. A cambio de dinero, dicen los chavistas disidentes, Irán pidió que la autoría del atentado fuese encubierta. Además, el acuerdo incluiría intercambios sobre tecnología nuclear, los argentinos también debían compartir con los iraníes su larga experiencia en reactores nucleares de agua pesada, un sistema antiguo, caro y complejo, pero que permite la obtención de plutonio a partir de uranio natural, relata Veja. La cumbre Chávez-Amadinejad se produjo en la mañana del 13 de enero de 2007 en el Palacio de Miraflores. Estaban los dos mandatarios, sus guardias de seguridad, y la primera plana del gobierno chavista. Poco antes del mediodía, cuando compartieron el almuerzo, los disidentes exiliados relatan que se produjo el siguiente diálogo. Amadinejad, es un asunto de vida o muerte. Preciso que intermedie con Argentina por una ayuda para el programa nuclear de mi país. Precisamos que Argentina comparta su conocimiento sobre tecnología nuclear. Sin la colaboración de este país, será imposible avanzar en nuestro programa. Chávez, muy rápidamente. Haré eso, compañero. Amadinejad, no se preocupe por los gastos que requiera esta operación. Irán respaldará con todo el dinero que sea necesario para convencer a los argentinos. Tengo otra cuestión. Preciso que desaliente a la Argentina de insistir con Interpol para que capture a las autoridades de mi país. Chávez, me encargaré personalmente de eso. Los chavistas disidentes que dialogaron con Veja desde Washington dijeron haber tenido participación directa en las gestiones ordenadas por Chávez para atender el pedido de impunidad de Amadinejad. Los dos presidentes evaluaron que comprar títulos de la deuda argentina era una oportunidad para impulsar el acuerdo con el gobierno kirchnerista. Veja explica que el Tesoro de Venezuela compró 1.800 millones de dólares en esos bonos en 2007. A fines de 2008, Caracas poseía unos 6.000 millones en esos títulos. El negocio para Argentina fue formidable, asegura la revista brasileña, Néstor y Cristina hicieron varios agradecimientos públicos a Chávez por esta operación financiera, recuerda. Según las fuentes de la publicación brasileña, el gobierno argentino recibiría una buena cantidad de dólares por lo pactado. Uno de estos tres exfuncionarios venezolano contó que la famosa valija de Guido Antonini Wilson, con 800.000 dólares, provenía del régimen iraní y tenía como destino la campaña presidencial de Cristina Kirchner, y que Chávez solo fue el intermediario. El dinero era originario de Irán para la campaña de Cristina Kirchner, manifestó a Veja. Coincidentemente con la detención de Antonini Wilson, Chávez realizó 48 horas después una visita oficial a Buenos Aires. Uno de los exmiembros del gobierno de Chávez reveló cuando el caudillo bolivariano se enteró respondió con un improperio y preguntó quién había sido el idiota que coordinó la operación. Por otro lado, la revista destaca que el pacto además incluyó secretos nucleares. Según los funcionarios chavistas, ahora radicados en los Estados Unidos, ellos no tenían información precisa de las negociaciones en torno a los temas nucleares y si finalmente se llegó a un acuerdo. En la nota, aseguran que quien estaba al tanto del asunto era la por entonces ministra de Defensa argentina, Nilda Garré, hoy embajadora ante la OEA, en Washington. No solo eso, de acuerdo a las fuentes de Veja, Garré, quien fue por unos meses embajadora de la Argentina en Caracas, habría mantenido un amorío con el propio Chávez. Era algo en la línea de 50 sombras de Grey, dijo otro de los exfuncionarios chavistas arrepentido. No puedo afirmar que el gobierno de la Argentina entregó secretos nucleares, pero sé que recibió mucho por medios legales, títulos de deuda, e ilegales, valijas de dinero, a cambio de algo muy valioso para los iraníes, agregó la fuente. ¿La relación con Chávez va a ser más próxima, más estrecha, más distante que la que hubo estos años? Mirá, la República Bolivariana de Venezuela con su presidente, Hugo Chávez, han sido excelentes amigos de la República Argentina. Dieron ayuda a la República Argentina en momentos en que nadie lo hacía. Lo más grave es que dos presidentes hayan pactado la impunidad, es decir, que dos presidentes de dos países hayan organizado un encubrimiento para garantizar que la esposa de uno de esos presidentes no pierda la elección. Hugo Chávez, ellas han sido excelentes amigos de la República Argentina. Creo que esta valija no es una única valija. No es una única, no. Que este viaje no es un único viaje y que la relación con Venezuela tiene un montón de negocios raros. Aclaremos que está hablando, Antonini está por los codos, nombró a De Vido, dijo que estuvo en la Casa de Gobierno, que De Vido lo saludó. Dijo que estuvo en la Casa Rosada, que Victoria Bereciuk fue la persona que lo hizo entrar en la Casa de Gobierno, según Antonini, y finalmente dijo que el ministro lo vio al ministro De Vido y que el ministro le palmió la espalda, el hombro, en realidad, como un gesto de saludo. De Vido le dio una palmadita a Antonini en la Casa Rosada. O sea, el foco está donde está, ¿no? Digo, el foco de todo el episodio está en el área de planificación. Con todo lo que eso significa. Le hizo fuertes imputaciones, ministro, la doctora Carrió. Dice que usted es como el jefe de la corrupción de este gobierno. Es habitual en ella manifestarse sin ningún tipo de fundamento. Y simplemente lo que tengo que decir, yo ya lo he dicho en alguna oportunidad en una carta pública, soy una persona honrada, una persona decente, y que tenga una trayectoria y una familia que me acompaña. ¿Cuánto roba de Vido? Muchísimo. ¿Cuánto? Básicamente hay una extracción de la mitad del presupuesto de infraestructura. ¿Pero por qué lo va a la justicia con esos datos? Ya fuimos. Yo no voy a abrir opinión sobre la doctora Carrió, simplemente decir que, digamos, la querella que presenté ayer en los tribunales, es lo que me obliga a mi condición de funcionario público, porque fui imputado por la doctora de distintos delitos. No tenés más foros. En pocas horas no tenés más foros de la mañana. Voy a seguir diciendo la verdad. Vido este programa, dijo, yo ahora no tenés foros, bueno, a ver si respondo ante la justicia. Sí, ya tengo todos los juicios de ellos, así que me voy a presentar. Lo que yo no voy a perder es la dignidad frente a estos corruptos. Ustedes deberían estar apoyando y haciendo fuerza en una política de Estado para que Estados Unidos respete nuestra soberanía y nos dé bolilla a los pedidos de extradición. ¿Cómo vamos a tener nosotros? En primer lugar, la extradición, ¿se puede dejar hablar o no? No, no, te voy a dejar hablar si no me conviene. No, no, te voy a dejar hablar si no me conviene. Vamos a ir a tirar también con qué vivís desde la democracia hasta ahora y con qué vas a llevar adelante ahora tus programas de seguridad, Patricia. Yo creo que por las cosas que Patricia y yo peleamos, estamos juntas. Yo me arriesgo a decirlo. La admiro, estoy definitivamente junta en la lucha de Patricia Bullrich como ciudadana dedicada a la política. Vamos a investigar también con qué vivís desde la democracia hasta ahora. No me interesa en qué partido político ella esté. Yo la he conocido, la admiro, tiene una tenacidad de trabajo y una práctica coherente de sus convicciones que yo he admirado. Vamos a investigar también con qué vivís desde la democracia hasta ahora y con qué vas a llevar adelante ahora tus programas de seguridad, Patricia. Sí, perfecto. Un excelente informe de un tema que todavía no terminó y que no sabemos cuánto va a seguir. No, para nada. Pero aparte es que es todo tan bizarro el tema, es realmente tan bizarro. Yo el otro día me encontré diciendo, en el programa de Mirta, aunque sea, mientannos de una manera creativa. Porque nos toman por boludos, ¿me entendés? Hablando de la mentira, ¿no es extraño que haya saltado de este tema? Es que ellos no iban a ir a Aeroparque Sur, a lo que se llama Aeroparque Sur. Ellos iban a ir a la base militar del aeroparque y por algún motivo el vuelo se atrasó y la base militar del aeroparque estaba cerrada y terminaron ahí. Sí. Entonces, claro, bueno, pasaron por ese lugar. Igual, te digo, yo creo, bueno, aparece ahí en el tape, que no todas las varijas pasaron por el escáner, como decía Reinaldo muy bien. Yo he visto mil veces el sitio ese, la pista esa, y vos podés acceder sin ninguna traba desde la pista del avión a tu auto. Estás a 50 metros, 100 metros, o sea que las varijas pueden haber pasado por cualquier otro lado. Ahora, si Antonini dice que hay otra varija con 4.200.000, primero, ¿cómo sabe? Igual, ojo, yo no creo... ¿Por qué no la abrieron esa? No, porque acá hay una cosa que se discute, o sea, yo tampoco creo que Antonini sea San Martín, a ver si nos entendemos. Antonini es un chorro, pero es un chorro de ellos, digamos. El problema acá es que Antonini entró con funcionarios del gobierno, lo trajeron funcionarios del gobierno. Y además es gordo, como dijo Chávez. No es que entró clandestino, ¿me entiendes? Antonini entró avalado por el gobierno. Bueno, ahí Carrió recordaba una cosa que es muy fuerte. Esto sucedió en la madrugada de un sábado a un domingo. El domingo por la mañana, Huberti, a quien después se echan, vinculado a esto, llamó 32 veces por teléfono a Olivos. ¿Qué le pasaba a Huberti, querida, ir al baño? ¿Qué le pasaba? Quería comer una sábado... ¡32 veces! Vos me entendés que es increíble. Hay que ver cuántas lo atendieron de las 32 que ya... No, bueno, y finalmente lo vio al presidente. Fue a ver al presidente a las 9 de la mañana, un domingo a Olivos, porque de golpe tuvo algo increíble que contarle. Sí, se me complicó la idea. De Liga le pide ayuda a Yusef para que le habilite contactos con Hezbollah y Jamás a un equipo de CQC. Los tipos de relaciones públicas de Hezbollah y de Jamás son divinas, porque viajan a Gaza y a Cisjordania para un informe. ¿A ver? Tengo un temita. ¿Vos sabés que yo tengo mucha amistad con el flaco Donietti? De toda la vida, ¿no? ¿Quién es? Donietti. Donietti, boludo. Ah, sí, 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 Donietti. Donietti, sí. Donietti. Bueno, está yendo un equipo de CQC a Gaza. Sí. Van a mostrar todo el dolor, todo lo que se vive allá, ¿no? Sí. Yo me lo puso Daniel. Yo, Daniel, le he hecho cosas increíbles. Y son compañeros y amigos. Sí. Necesitamos que vos, primero si me autorizás a que te llame. Este chico. Sí. Y segundo, que le habilites contacto allá con Kibolay, con Jamás. Pero él, ¿a dónde va a estar? Él va a estar en Gaza. Va a pasar por... Por Líbano. No, no, pero yo le estoy diciendo que no pierda vista en Líbano. Que es más importante el Líbano que Cicordania, por ahí. Bueno, pero está bien. Pero yo necesito entonces, primero, bueno, dejame que lo llamo allá a la gente de allá. Del Líbano, ¿no? Y que ellos me digan a quién tiene que ir a ver allá. Bueno. Del otro lado. Escuchame. Sí. El chico se llama Diego Iglesias. Sí, que llame, que llame. No te hagas problema. Dale el teléfono. Pero te pido, es un favor, porque es la primera vez que la televisión argentina va a ser algo más o menos bueno. Pero volá cuando fallé yo en algo, papá. Me extrañen medio. Ya sé que vos no me fallás. Tranquilo. Bien, ahí los tenemos haciendo de relaciones públicas de Jezbolay y de Jamás. Le mandamos un abrazo a Toñetti. ¿Aclaró que se equivocó con lo del Ascar después de lo de los fondos buitres? No, ¿no? No dijo nada. No lo escuché. No, yo tampoco. Qué lástima. Bueno, Calil con Delía. Hablan de restablecer el intercambio comercial con Irán a cambio de impunidad. Y mencionan a Julio De Vido. Esto lo pasó Mariel, perdón, Majul anoche. A ver. Bueno, mira, acá estuve hablando con el guía. Sí. Ellos están dispuestos a mandar la gente de ITF con nosotros dos. ¿Sabes? Sí. Hacer negocio allá. Bien. Están muy interesados en intercambiar lo de aquello por grano y carne acá. ¿Eh? Bueno. Este... ¿Cómo es? Ahora tiene un problema político. Necesita que se apruebe el memorándum, ¿eh? Sí, está clarito ese tema, Luis. Yo te lo dije el otro día. ¿Vos manifestaste lo que te dije? Sí, yo le dije hace diez días, me dijeron que en treinta días se aprobaba. No, no. Yo te dije que el memorándum se iba a aprobar. Yo te lo dije a vos. Pero que lo estaban retrasando por esa cuestión. No, no. No, no. Ahí hubo alguna... Conté lo que vos me contaste, el incidente que hubo. ¿Eh? Y... La reunión fue porque lo pidió la jefa, ¿eh? ¿Eh? Bueno. Estamos en más alto... Yo recién salto. ¿Quiere decir que estamos bien? ¿Quiere decir que estamos bien? Sí, sí, no. Re bien. Y creo que vamos con la revista. Pero ahora mismo... Ahora me dice, si nosotros no nos aprueban el memo ese, quedamos como unos pelotudos acá, ¿viste? Si no los aprueban, lo van a aprobar. Eso lo van a aprobar. Bueno, pero a la brevedad lo tienen que aprobar, ¿viste? Lo van a aprobar, Luis. Y vos sabés cómo son los tiempos persis, aparte de las lógicas que no se cumplen. O sea, David tiene que saber que Timerman no cumplió con algunas cosas. Esto es así, claro. No cumplió con algunas cosas. Pero no importa. Yo ahora mismo llamo allá. Le digo que estamos... ¿Te dijeron el lugar que quieren ir? No, no. Yo le dije los dos lugares y bueno, ahí vemos. Y bueno, vamos para el otro lado. Vamos al Libra. Yo creo que los nuestros se van a sentir más cómodos en Caracas, ¿eh? No, no, por qué. Bueno, yo para que matemos dos pájaros en un tiro con vos. Bueno, dale. No, 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 no. Dale. Dale, dale. Dale, yo hablo. Este, habla y avisa. ¿Y la fecha para cuándo sería que estarían para viajar vos? Bueno, no, no, claro, pero primero hay que aprobar esto. Y a partir de ahí se abre toda la jugada. ¿Qué? Primero aprobar el memo, decís vos. Y sí, si no, es muy complicado, dijo. Bien, ¿qué habrá pensado Rafeca cuando escuchó esto? Que la jefa era Chichita de Arquiaga. ¿Quién será la jefa en este contexto? Y cuando dice, debido tiene que saber que Timerman no cumplió con algunas cosas. ¿El juez se habrá preguntado con qué no cumplió Timerman? ¿O qué cosas le habían prometido, Mariel? No, justamente lo que dice Timerman es que como Timerman ante las entidades judías se comprometió a que el memorándum no implicaba levantar las alertas rojas, que era lo que realmente estaba persiguiendo Irán y el objetivo de firmar el memorándum, esto le generó un ruido interno en la negociación con Irán al gobierno. Porque Timerman no pudo, delante de las comunidades judías, decir, esto implica la impunidad. Esta escucha fue el 20 de mayo del 2013, tres meses después de que el parlamento argentino aprobara el memorándum, en tiempo récord. Pero todavía Irán ni siquiera había empezado a discutirlo en su propio parlamento. Y este es el problema político del que habla de Elía, porque Irán no lo aprobaba como finalmente no lo aprobó. Una pequeña aclaración, Jorge, porque es interesante lo que planteabas vos. Vos decís cuando Rafecas escuchaba esto. No escuchó. Rafecas no escuchó estos audios. Ah. Y esto lo dice el doctor Rafecas. Capaz está escuchando la radio ahora y le sirve. Rafecas dice que el sistema que utiliza él es leer las transcripciones que hace el fiscal en la denuncia. Y cuando leyó Jefa, ¿qué carajo pensó? Bueno, ¿cuál es el problema, Jorge? Que en la denuncia de Policita, que es la denuncia que reinterpreta, que mejora, que acomoda la denuncia de Nisman, hay en algunas partes donde se citan escuchas, cinco o seis líneas de la escucha. De una escucha por ahí de 40 minutos. Entonces, que el juez no haya escuchado la totalidad de las escuchas, si le permite hacer alguna, digamos, resolución al respecto en sí de la denuncia, lo que no le permite es hacer lo que hizo, que fue opinar sobre el fondo de la cuestión. Porque sin haber escuchado las escuchas en su totalidad, y sin haber tenido acceso a la causa AMIA madre, la que tiene el doctor Canicoma Corral, Rafecas dice en su resolución que el gobierno hizo todo lo posible por esclarecer el atentado. Declaración que sólo puede hacer el juez Canicoma Corral. Nunca Rafecas, que no tiene acceso a la causa AMIA y que no escuchó las escuchas en su totalidad. Respecto del tema de las alertas rojas, que algo comentamos el otro día. Además, ahí está mintiendo Rafecas. Porque las alertas rojas, digamos que la historia esa de que Timberman va corriendo a que le den un papelito que dice yo nunca pedí, no tiene ninguna importancia, porque en el contenido del propio acuerdo está implícito que las alertas rojas iban a ser levantadas. Y tan implícito está el asunto que, por un lado, solamente figuran en el acuerdo aquellos que tenían alertas rojas, pero resulta ser que no son los únicos iraníes imputados. Si la decisión es resolver la causa, tendrían que haber estado todos los imputados en la causa. Y las alertas rojas, ¿sabés cómo caen? Caen directamente cuando empiezan a funcionar los jueces. Una vez que los jueces están trabajando, los que figuran en el acuerdo, quiero decir, Irán puede hacer una cosa que se llama el challenge, que es yo voy y pido a que se bajen las alertas rojas porque nosotros ya estamos en negociaciones, estamos cumpliendo con el acuerdo, por lo tanto tengo derecho a pedir y Interpol no puede negarse a sacarla. Aquí sé que lo que hizo Timberman no tenía ninguna importancia porque estaba implícito en el acuerdo que se iban a caer. Bien, escuché este otro. Escalir con un prófugo, acusado del atentado, con Ravani. Hablan de... bueno, hay una palabra iraní muy famosa que es tarasca. Hablan de la tarasca. El tío de la Ducarín, Daniel, me dio la plata recién ahora, en estos momentos. Y el Ajdar bajó a 8 pesos 80. Cuando supuestamente me la tenían que dar, cuando estaba de 9 pesos 88, o sea casi 10 pesos. Y especuló, 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 y me lo acaba de dar ahora, en este momento, y a 20 gente que no cobró, en este momento me lo acaba de terminar de dar, a 8 pesos con 80. O sea, son casi... Ahora son 40.000 pesos son... Se voy a arreglar con Andelcarin, que por ejemplo, el día que ya nosotros contamos, cualquier cosa estaba en este momento y me pagaba. Claro, de eso yo no me puedo hacer cargo. Alguien se tiene que hacer cargo, y tampoco usted, porque usted había arreglado también. O sea, usted no es el problema. Pero yo lo llamo para que usted esté al tanto de cómo viene la situación. El día que ya le ha hecho, bueno, nosotros el día que arreglamos ahora esto, ¿qué hacemos? ¿Qué dicen? Bueno, está bien. Y cómo están las cosas que se han hecho en este momento. Hoy terminamos una reunión con el ministro de Planificación de Vidro, en donde él está dispuesto a mandar a las máximas autoridades de YPF para arreglar con la República Islámica, y la transacción puede ser a través de granos y a través de otras cosas. Bueno, es cuestión de darlo. Es un manual de lo que es para... Yo le mando un mail hoy... Yo le mando un mail bien serio, bien como fue la conversación, y usted evalúa. A ver, vos estás escuchando a un funcionario de la SIDE, en representación, por lo menos él dice esto y aparece en todas las charlas, de la presidencia de la Nación, hablando con un prófugo... Escalil. Ah, no, perdón. A un agente de inteligencia iraní, hablando con un prófugo de un negocio con YPF. Y condebido. Hablando con el tipo que la justicia argentina acusa como autor intelectual del atentado. Y habla de granos y petróleo, ¿te suena? Granos y petróleo, de alguna denuncia. Y además dice una delegación de máximas autoridades de YPF. O sea... Y como todo esto pasa en la Argentina, discutiendo plata, porque se tuvieron un quilombo, como se le fue a la mierda el dólar esa semana, había que poner 40 lucas. Y el tipo dijo, no, que la ponga a magoya. Y el otro, que no habla mucho español, habla peor en ese momento. Porque como ve que le están pidiendo, se hace el boludo. Que es otra frase iraní muy famosa, hacerse el boludo. Y hace como hacía mi viejo, y enseguida pregunta, ¿y así qué tal, cómo están las cosas? Y además demuestra el rol de Khalil, porque Khalil hace como de intermediario, entre De Vido, con quien se reúne, y le adelanta que va a mandar una delegación de YPF de máximo nivel para negociar, y Rabani, Moshem Rabani, que recordemos que es el ex consejero de Asuntos Culturales de la Embajada iraní, y quien está sindicado, como decía, ser el cerebro del atentado. O sea, las conversaciones triangulan por Khalil, que está justo con su teléfono. ¿No se le ocurrió a Rafeca preguntarse por qué estos tipos se comunicaban Khalil con Rabani? ¿A ver? Pero yo hice todo lo posible, yo no puedo hacer más nada. A ver, y hoy encima están en el Congreso, están tratando el tema, a ver si usted va preso o no va preso, y lo que menos nos van a dar bola, la safara va a ser hoy. Defendernos, nos va a llevar al cerebro. Sí, nos vamos a defender nosotros, en Congreso, adentro de la cárcel, afuera, en todos lados, si Dios quiere, porque nosotros somos lo mismo. Usted y la comunidad esta es lo mismo. Si acusan un iraní van a tener que acusar a toda la comunidad islámica del país. Así de corta se lo digo. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo están? Están muy calientes las noticias. ¡Oh! Sí, están muy calientes. Están muy calientes, pero demasiado. Yo le estoy mandando los mails. ¿No le llegaron las noticias? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Le estoy mandando todos los días, de todos los diarios. Le mando todos los días, de todos los diarios. Bien. Esta escucha es el 27 de febrero del 2013, el mismo día que el Senado argentino estaba tratando el memorándum y que finalmente ese día la aprueba. Por eso estaban discutiendo el tema de si iba preso o no Moya en Ravani porque tenía el pedido de captura. Lo sigue teniendo el pedido de captura internacional por estar señalado como uno de los cerebros del atentado a la AMIA. A ver, escuchá esto. ¿Por qué uno dice, más allá de las sospechas históricas que hay sobre el quebracho y la relación con la Ciencia de Inteligencia, porque uno dice que Esteche es un servicio. Escuchá esta conversación entre Calil y Fernando Esteche. Hablan con, sobre, perdón, el exfiscal y juez Héctor Irimia y sobre el tipo de la CIDE al abogado. Che, Fer, escúchame. Yo no me voy a juntar con este chavo. Con este chavo vamos a hablar claro ahora, ¿viste? A ver, ¿cómo avanzamos? Ahora, yo te pregunto a vos. Evidentemente, como decís vos, deben tener un guiño. ¿Qué? Deben tener un guiño de arriba. Ahora, ¿el guiño para qué? ¿Se entiende? Yo lo que creo es que los tipos quieran restablecer relaciones y que lo van a hacer multidimensionalmente, eso. A nivel gobierno, a nivel Estado. Entonces van a aparecer 10.000 líneas distintas, paralelas, algunas contradictorias, pero muchas líneas por todos lados del restablecimiento de conexiones. En el barco de eso tenés pícaros como este, que depende de la línea cual sea, y lo comercial es una cosa que es como la frutija para todos ellos. Lo que tiene que ver con establecer relaciones entre los Estados. Incluso lo comercial es una cosa realmente no es importante, pero es secundaria porque están apuntando a cualquier otra cosa. Alianzas Mundiales, el tema del uranio... Está bien, ¿viste? Esa dimensión estos tipos no las manejan. Esto es lo que te puede llegar a manejar. Quieren construir el nuevo enemigo del AMIA, el nuevo responsable del AMIA, por ejemplo, es una necesidad que tienen que construirla. Van a querer ir construyendo el consenso de esto. No van a poder decir que fueron los israelíes, entonces van a tener que los fachos con el barrio de puta afuera. Bien, bien. Van a plantear un blanqueo con ustedes y no se compre con la comunidad y con... Supongo yo, digo, son las... Por lo que pienso que estos tipos, yo creo que nunca se sientan a hablar al pedo. Porque yo, cabrón, no vi signos de poder avanzar, porque está todo bien, pero nos limitamos a las dos o tres cositas siempre, siempre es lo mismo. Sí, después sí puede también que se puede tirar, por ejemplo, ellos... El fiscal de AMIA es de ellos, Iriña. Ah, bueno. Ah, qué opción. Después que al que le echaron del caso de AMIA, evidente, lo que una de las cosas que hoy tiene ahí es que yo quiero que me den la información que tengan sobre el caso de AMIA. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿O qué están dispuestos a aportar? Por ejemplo. Entonces, eso te puede servir bien en concreto para cualquiera de las tesis distintas de tercer país o lo que fuera, cualquiera de las cosas que vayan a resolver te va a servir porque es información. Bien. 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 ¿Vos leíste Clarín hoy? No, evidentemente hoy no lo leíste, Clarín. No, no. Bueno, en la página 31 hay una nota donde dice Argentina tiene que desclasificar los informes de la AMIA. Entonces, ¿quién hace la nota? Miguel Ángel Tomás. Él nos hace todo un desarrollo donde nosotros somos los culpables, el gobierno argentino está loco, tan enfermo va a tener que dar explicaciones, bla, 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 bla. Pero tú una página, ¿eh? Sí. Y a mí, ¿quién me avisa? La persona que voy a ver ahora. Ok. Le dice, lee esto, me dice. Entonces, yo tengo miedo de que nos estén haciendo un encerrona de algo también. ¿Se entiende, Fer? Sí, sí. Eso, yo la verdad que no sé qué decir. Yo por eso creo que como ellos tienen buena info, porque la verdad que una cosa había que hacer y logré decirle, bueno, ¿cómo logramos meter una página en un diario que dé esta información? Está bien. Por ejemplo, por decir algo. Está bien. Y aparte, sí, le voy a pedir a ver algún espacio si se puede conseguir para la comunidad un espacio en un canal de aire. No un canal de aire, ¿eh? Un espacio de una hora. Sí, sí, como el aljibe. Como el aljibe. Pero para empezar a meter todo lo nuestro. ¿Entendés lo que te quiero decir? ¿Cómo lo ves eso? Sí, eso no sé si lo puede resolver Alan, eso lo puede resolver más Christian, pero... O sea, Alan lo puede resolver en la medida que... Fernando, me parece que amerita que nosotros en cualquier momento nos juntemos y empecemos a escribir nosotros lo que necesitamos, boludo. Vos tenés más... Vos sabés más que nosotros, boludo, vos te movés mejor. No, creo, lo que yo sé que Christian es... Se me ocurre que lo puede... Más que Christian por caro, no Christian, pero... Alan lo podría resolver si es un interés de inteligencia, entonces... Igual, Manuel, yo lo que creo que sí tienen que lograr, por ejemplo, que la Presidenta un día vaya para Ramadá, para un desayuno, para los que puta fuera, o que los inviten, o que los empiecen a invitar a los sectores de la Casa Rosada como el presidente de la comunidad, o que la Presidenta vaya, eso que es más fácil para Alan, o que vayan a la... que vaya a la Presidenta como va al Centro Islámico o que vaya a la Mezquita. Bien, ahí tenías a Calil con Fernando Esteche. Esta escucha es de diciembre del 2012, o sea, es un poco antes de que Cristina anuncie el acuerdo, y Calil está un poco preocupado porque tiene miedo que sea un encerrón, o sea, que finalmente esto no se concrete. Y mencionan, hablan dos cosas que me parecen interesantes, una que dicen, Esteche dice, tienen que construir un nuevo enemigo, plantear, o sea, cambiar, cambiar del lado de la pista de la ni y virar hacia otro lado, buscar otro responsable desde el gobierno, o sea, cambiar el discurso. Y hablan de Irimia, Irimia, que ahí dice fiscal, pero en realidad es ex juez, investigó junto a los primeros fiscales el caso AMIA, y figura en la denuncia de Nisman como uno de los que, junto con Bogado, serían los responsables justamente de plantar esta otra pista, la pista falsa para desvincular a los iraníes. Bien, dice Infobae que Luis Delía volvió a la radio con elogios al régimen iraní y que calificó a las escuchas como chantada. ¿Chantada? Sí, las escuchas son ciertas, o sea, ¿qué es lo que es chantada? No hay nada más incontrastable que una escucha, es una grabación hecha por la SIDE y autorizada por un juez, o sea, está ahí Delía hablando. No es que hay un actor que lo interpreta, ni un libreto, ni nada. Es como una foto, ese es un momento de la realidad en ese momento. Si es una chantada es por lo que ellos dicen, no por otra cosa, es como, ¿cómo puede ser una chantada algo que es una foto? Digamos, es muy raro. A ver... Jorge, en la última, cuando dicen que necesitan algo, dicen, me parece que en esta no nos va a poder ayudar Alan. Alan ayuda si es algo vinculado a inteligencia. Claro, claro, lógico, es Alan Bogado, ¿no? Alan Bogado. Calil con Fernando Esteche, última, hablan de Nisman, a ver... De escuchando a Nisman, como nos mató un poquito. Sí, sí, nos mató bien, ¿eh? ¿Bien? Para variar, sí, sí, para variar nos mató. Bueno, bueno, cada vez es menos creíble y marcha la intervención de ese muchacho. Sí, lo va a estar. Este... Estuve con Gustavo Vera. Contame. Nada, le fueron a hacer rancho a ese Alan y a toda esa banda. ¿A dónde están? No, ayer. El Quino, uno más, una banda de la Alameda. ¿Y qué les pasó? Nada, fueron a protestar ahí a 25 de mayo. Por lo de ese Lauchón y toda esa banda. Bien, se refiere a una marcha que hubo en un momento de algunos partidos de izquierda contra la SIDE, ¿no? Sí, igual, lo más interesante de esto a mí me parece que él ya habla de que lo van a intervenir. Esteche le dice a Cali que lo van a intervenir. Intervenir quiere decir que esto que circuló de sacarlo de la Fiscalía. Y esta escucha, esto es lo curioso, es del 17 de julio, en el año 2013. O sea, ustedes, no sé si circuló, digamos, Nisman se vuelve porque ante la versión de que... ¿De qué lo iban a echar? Él dice, me apuro a sacar el dictamen. Y esto es de julio, o sea, son varios meses antes. Ese día, cuando él dice, estoy escuchando a Nisman, le dice Calil, Nisman había presentado su dictamen respecto al atentado en el Congreso Judía Latinoamericano en el Oteo Intercontinental, en el cual responsabilizaba Irán. Por eso dicen, nos está matando. bien, hasta acá llegamos con las escuchas, o hay un montón de temas más para charlar. ¿Por qué las pasamos? Queremos contarte qué es lo que el Estado argentino, en ese caso a través de un juez, que es Rafecas, se niega a investigar. Hay un montón de preguntas para hacerse, solo en base a esto que estabas escuchando. Un montón. Rafecas dice que no es parte de su obligación escuchar las escucha. Sí, si querés te lo textual, Jorge, el mensaje de Rafecas de ayer a la noche decía que quería agregar lo importante, dice, respecto de las miles de escuchas, esto lo dice el doctor Rafecas ayer 22, 23 de la noche, respecto de las miles de escuchas, el sistema es así, la SIDE escucha todo miles de horas, de ahí todo lo que parece relevante lo transcribe al papel y lo manda a la Fiscalía AMIA, luego los fiscales con la denuncia presentan las transcripciones como prueba, el juez solo debe estudiar la evidencia entre comillas que le presenta el fiscal, así fue, no hay más escuchas relevantes en esas miles entre comillas de escuchas que quedan. Bien, nos parece que hicieron mal la selección.